Como parte del Plan Integral para la Seguridad en Michoacán, el gobernador Silvana Aureoles Conejo inauguró el primer complejo regional administrativo y policial de Huétamo, mismo que reforzará las acciones de seguridad en tierra caliente. Este es un complejo de oficinas regionales para descentralizar la atención del gobierno, porque particularmente regiones como Huétamo, como esta región del estado de Michoacán, por muchas décadas ha sido una de las regiones más aisladas del estado. Este complejo forma parte del programa Blindaje Michoacán, que comprende 10 cuarteles regionales y los subcentros del C5, que en su conjunto sumarían una proyección de 5 mil millones de pesos. Está construido en una superficie de 29 mil 700 metros cuadrados, incluyen la unidad administrativa de Huétamo, prevista como sede alterna del gobierno del estado, incluyen el edificio de gobierno, comedor, salas de conferencia y de atención al público. Secretaría de Política Social y Humano, Secretaría del Migrante, Instituto de la Juventud Michoacana y Consejo Regional de la Juventud, así como la Secretaría de la Contraloría. También el gobernador dio inicio al curso de formación inicial de 156 cadetes que después de 5 meses de adiestramiento podrán integrarse a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Oscar Carvajal, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa. ¡Gracias!